¿Por qué te fuiste? Dímelo, bebé. Dime ya, ¿por qué? ¿Por qué no me llamas? ¡Ay, ya, mamá! ¡Cambia esta canción! ¡Me tiene cansada, bebé! ¿Lo que le falta es que la cante en portugués? ¡Apostemos a que no la canta en portugués! Si yo gano, levanta esas nalgas de ahí y se me va a lavar el baño. Y si yo gano, no hago nada durante una semana. ¡Comience, pues! ¿Y cómo se la aprendió, mamá? Pues aprendí portugués con Camila, mamita.